Hola, bienvenidas amigas, amigos, una vez más a este canal. En este vídeo de hoy, como veis, vamos a analizar el perfume Hypnos de Lancôme, que es este que llevo aquí detrás. Espera, ya aparto el bolso, que si no se ve. Y lo dicho, voy a analizaros este perfume, que, bueno, pues se llama Hypnos de Lancôme, así es que vamos allá. Bien, este perfume pertenece a la familia olfativa oriental vainilla. La verdad es que está muy bien, ya sabéis que yo soy de familias de este estilo, oriental, amaderada, avainillada, todo lo que es oriental me gusta. Y nada, lo dicho, como veis, el líquido es de color morado y el frasco es una verdadera pasada, es como si fuera un pilar retorcido, ¿vale? No sé si me entendéis, es precioso, la verdad es que el frasco es muy muy bonito. Yo en concreto tengo el tamaño de 30 ml, porque sabéis que me gusta variar mucho de perfume, entonces compro los tamaños más pequeños. La fragancia fue creada en el 2005 por Annick Menardo y Thierry Wasser, ¿de acuerdo? Y deciros que la nota de salida es la flor de pasionaria, las notas de corazón son el jazmín y la gardenia y las notas de fondo son el vetiver y la vainilla. La verdad es que es un olor un tanto especial, yo sí que noto bastante la esencia de jazmín, la noto bastante intensa, ¿vale? Eso en mi piel. Hay gente que le queda más suave, a mí en concreto me queda bastante potente este perfume. Es un olor raro, es un olor diferente, no es un olor a perfume al que podemos estar un poco más o menos acostumbrados, sino que es un olor intenso, bastante embriagador, bastante cálido y es muy muy envolvente. Es un perfume además que creo que es bastante seductor, porque no pasa desapercibido. Es un perfume que ya os digo, lo llevas puesto, inmediatamente la gente te huele y es como que se fijan en ti, ¿no? Porque es el perfume que te hace que atraigas, es muy seductor, ya os digo. La verdad es que es una pasada. Deciros, comentaros como algo extraño es la esencia de vetiver. La esencia de vetiver normalmente no se utiliza en fragancias de mujer y en concreto pues Lancome o el señor Wasser, Thierry Wasser, que es ahora la nariz de Guerlain, también incluyó el vetiver en esta fragancia y la verdad es que le dio un toque profundo, un toque sensual, un toque intenso y muy muy seductor gracias al vetiver. Bien, mi nariz lo que nota cuando aplicas este perfume es a flores. Se nota un montón lo que es el jazmín, digamos que para mí es la nota más predominante de este perfume. Pero sí que es cierto que se nota ese toque avainillado, ese toque dulce, ese toque empalagoso, que incluso llega a embriagar. No es un perfume que yo utilizaría a diario porque incluso puede llegar a cansar e incluso aquellas personas sensibles pueden llegar a tener dolores de cabeza porque ya os digo que es un perfume muy 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 intenso. No pasa desapercibido, como veis llevo gastado muy muy poquito pero hubo una temporada que sí que lo utilizaba todos los fines de semana porque es un perfume para las noches o un perfume para eventos especiales o algo así, que tengas que ir un poquito más intensa. Y lo dicho, sobre todo también es muy buen perfume para una cita, aunque depende del chico también. Quizá no me arriesgaría en la primera cita a utilizarlo, sino ya cuando la pasión y todo eso emerja, entonces sí podemos llevar este perfume, ¿de acuerdo? El aroma avainillado sí que está ahí, sí que se nota suave, pero ya os digo, el jazmín y el vetiver yo particularmente es lo que más destaco de este perfume. La estela es muy muy larga, la estela es muy larga, es decir, deja bastante rastro allá por donde pasas, en el ascensor se queda ahí clavado, entra alguien después y sabe que has pasado por ahí, han dicho la del quinto, acaba de entrar. Y lo dicho, y la duración es muy grande, ¿vale? Es una duración muy muy potente, te dura muchísimas horas. Nada más, espero que os haya gustado esta mini review del perfume Hypnos de Lancome, espero que os haya gustado. Comentadme cositas aquí de abajo, si lo conocéis y no lo conocéis, ir a la perfumería a probarlo y ya me contáis, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias y hasta luego.